En las trincheras, en las guerras, somos iguales que los ciudadanos de los otros 50 estados, pero en La Paz no. Y ya es hora de que a nuestras personas de la tercera edad, a nuestras madres solteras, a nuestros estudiantes en nuestras escuelas, tengan las mismas oportunidades que tienen aquellos que viven en los 50 estados. Gracias.